Prosigue el Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal que se desarrolla en la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia y que está dirigido a profesionales del derecho. Esta vez estuvo como expositor el magistrado Pedro Mayor Martínez, quien habló sobre las medidas cautelares y el control judicial. Fundamental en el proceso de exposición acerca de una problemática que es crucial y finalmente es la que afecta mayormente a todos los involucrados en el sistema penal es el punto vinculado a si una persona debe estar o no privada de libertad mientras se tramita una causa en su contra. Para abordar el punto lo que hemos hecho es dividir estos encuentros en aspectos que vinculan a la parte ideológica de la protección de la libertad de las personas y el respaldo normativo que tiene la protección de la libertad no solo en la Constitución Nacional sino también en las convenciones internacionales. Explicó también la importancia del abordaje de la problemática operativa que encierra el tratamiento de la privación de libertad de las personas durante la sustanciación de los procesos, como ser diferentes incidencias, aspectos, interpretaciones que van dándose en torno a cómo deben gestionarse por parte de los operadores de justicia y cómo deben resolverse por parte del sistema. Hay mucha expectativa ya en lo que implicaría en estos dos últimos encuentros basándonos sobre todo en que lo que tratamos de hacer como facilitadores es exponer una experiencia que ya tiene su sustento también en lo mismo que habíamos explicado al principio, es decir, todo el bagaje ideológico que respalda las decisiones judiciales y la interpretación de esas decisiones judiciales en el debido proceso y sobre todo en el principio pro persona que garantiza una resolución judicial acabada en derecho y sobre todo teniendo en cuenta siempre que el operador de justicia lo que necesita es algo de seguridad y la seguridad implica que los justiciables puedan encontrar en el juez o los jueces mismos niveles de interpretación teniendo en cuenta el bien jurídico que se protege que es la libertad de las personas. La capacitación es organizada por el Centro Internacional de Estudios Judiciales en conjunto con el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos con el apoyo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.